Y arrancan los competidores de la octava competencia del programa. La partida es un poco mala para dar Mercedes Boyle, aunque trata de recuperarse. Saltar rápidamente September 10 y por el centro del caballo Legal Deal. A tratar de tomar la punta, ataca para el tercero por Entron Publishet. En el cuarto viene movilizándose Company Store. Se recupera el 1er Mercedes Boyle, está allí en el quinto lugar. Luego trata de movilizarse el número 4, Kuiestad Ed. Más atrás viene recuperándose Valian Apil, mientras que el 8 Sunday Slay se ha quedado en la última colocación. 21-4, el parcial para los primeros 400 metros. Domina el 2, un Publishet por dentro, presiona el 7, el caballo Legal Deal. September 10 está en el tercero de la expectativa. En el cuarto aparece Company Store, en el quinto a Mercedes Boyle. Desde el fondo intenta movilizarse el caballo Sandy Slay. Los demás vienen un poco lejos, dominando un Publishet. Insiste por la parte central de la cancha, Legal Deal. Y también September 10, desde el fondo mejora el Mercedes Boyle. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimper West, por la parte externa pasó a la punta. September 10 ataca a Mercedes Boyle por la parte central de la cancha. Y Legal Deal se resiste por dentro. September 10 y Legal Deal están peleando. Insiste a Mercedes Boyle por la parte externa. Legal Deal por dentro. September 10 por el centro. September 10 con Jaramillo. Legal Deal con Paco López para un gran final. Ganó September 10. Segundo, Legal Deal. Tercero al Mercedes Boyle. Cuarto para un Publishet. Clase de carrera del campeón de Venezuela.